Esta es la música de la UFM 95.2. Desde 1998 una voz informativa, educativa y con enfoque juvenil conquistó los corazones de los ocañeros y los hogares de la provincia sur del Cesar y sur de Bolívar. Hace 21 años se fundó la emisora institucional la UFM que ha impactado los medios de comunicación radiales de Ocaña y la provincia con su buena programación y enfoque institucional. Hasta la fecha ha sido una de las emisoras que ha cambiado un poco el esquema de la radio en nuestra ciudad de Ocaña. Tenemos siempre la costumbre de que las emisoras escuchamos mucho tema tropical. La emisora viene con un género internacional y de esa razón ha cambiado la programación y ha mantenido la misma desde esa época. Con motivo de la celebración de sus 21 años al aire, la UFM, emisora institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, realizó diferentes actividades para festejar la fundación del medio rodeal que comenzó en 1996 como un proyecto de grado presentado por el estudiante de Administración de Empresas, Alberto Guerrero García. Iniciativa que fue bien acogida y se materializó dos años más tarde mediante resolución número 1843 del 30 de julio de 1998, hermanada por el Ministerio de Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Tener 21 años de existencia es estar garantizando un proceso que se ha llevado de la mejor manera con los mejores profesionales que hemos tenido, con profesionales que en un 100% son egresados del plan de estudio de comunicación social. Inicialmente la emisora sirvió como un espacio, no solamente para expresión institucional, sino para que todos los que inicialmente trabajaban con nosotros en la emisora no eran personas tituladas, hoy en día todo está al frente, es decir, la emisora se convierte en referente. Para los que hacen parte de este proyecto de emisora universitaria es importante poder contar con este espacio que les ha permitido crecer de manera personal y profesional. Son cerca de cinco años los que llevo dentro de la UFM Estéreo, de este medio de comunicación tan importante en la ciudad. Hoy que tenemos 21 años es el tiempo de agradecer a quienes estuvieron antes, a quienes comenzaron con ese proceso de la gestación de la emisora, pero sobre todo del espacio de información de la UFM Estéreo, que permite que hoy el noticiero esté posicionado, que llegue a diferentes hogares y que tengamos la oportunidad de dar a conocer lo que sucede en la universidad, pero también en la región. Bueno, la experiencia ha sido maravillosa. Pasar por este medio de comunicación ha sido una experiencia fundamental porque aprendemos todos los días. Son locutores que no solo han pasado por la emisora, han nacido en la emisora y han crecido en ella y han ido a otros medios de comunicación o hemos también tenido la dicha de otros compañeros locutores que también han hecho parte de nuestra estación, no solo como locutores sino también como periodistas, han hecho parte del staff de la emisora y en estos momentos también están trabajando en nuestro medio de comunicación. La mejor manera de continuar con esta celebración es sintonizando a diario los 95.2 y disfrutar de la variada programación de la emisora que te identifica. ¡Gracias!